Brevemente, lo primero, me parece que son muchos los problemas que todavía tenemos como sociedad y que en el caso del debate que se habilita ahora en el Congreso, también tiene que ver con una decisión política de este Congreso, porque es un tema que transversalmente pone a los bloques en posiciones tal vez distintas, es un debate pendiente de la sociedad argentina. Entonces lo primero que tenemos que hacer en el marco de este debate es utilizar el tiempo para poner el foco en las cosas que tenemos que discutir. Entonces uno escucha, en primer lugar nadie dijo, o por lo menos yo no lo escuché, que vamos a cerrar el Congreso y que el único tema que vamos a tratar es este. Se me parece que hay una chicana innecesaria, de la misma manera que plantear que hay temas en otras comisiones que tienen... Si empezamos a mezclar las cosas, y si no nos damos cuenta que así como hace muy poco tiempo sacamos, yo presidía la Comisión de Salud cuando sacamos la ley de fertilización asistida, y la verdad que había mucho lobby, y había mucha diferencia inclusive entre los propios bloques. Y acá está el diputado Filmo, no sé si se encuentra, y sabe que es una ley que la peleamos y que se aprobó cuando ya iba a perder el Estado parlamentario. Entonces, la diputada Araceli González habla de que esta, una lucha, Ferreira, perdón, perdón, Ferreira, perdón, plantea que esta es una lucha, que esta es una lucha, que esta es subconsciente, plantea de su pertenencia al bloque que de hace 7 años viene peleando para que este tema se discuta. Y la verdad que han tenido mayoría durante muchos años, y este tema nunca se discutió. Entonces, la realidad y lo bueno es que este tema pendiente de debate en la sociedad argentina, le podamos dar también un contenido federal. Y acá va una propuesta, Presidente, para que la evalúen entre los bloques y quienes presiden las comisiones, el plenario de estas comisiones. Me parece que podríamos habilitar el debate en una provincia del NOA, en una provincia del NEA, en una provincia del Centro y Cuyo, y en la Patagonia, de manera tal que todas las personas, organizaciones que están en una posición o en otra, que quieran participar del debate, estaríamos facilitando, en jornadas que podrían ser de dos días o tres días, estaríamos facilitando la posibilidad de que esa gente participe y que no tengan que trasladarse todo acá a la capital federal. Como bien se dijo, van los taqueras, hay una experiencia con otros temas que se discutieron no hace mucho tiempo, y me parece que sería una mecánica que facilitaría la participación de todas las organizaciones que seguramente se van a dar cita para fijar una posición en este debate.